¿Cuántas arriban al país? ¿Cuántas arribarán a la provincia de Mendoza? Nos lo cuenta Agustina Fiadino. Bueno, estamos hablando del Sputnik V. La provincia ya no tenía dosis del Sputnik V. Estamos hablando de la vacuna rusa y finalmente ayer Iris Aguilar nos confirmaba que llegaron a la provincia. Pero de las otras sí. De las otras sí. De las otras quedaban. Esto me parece que hay que empezar a decir vacuna. Es verdad. Hoy sigue. Pero bueno. Porque aparte ya lo han explicado ellos mismos, ¿no? Que son los especialistas como Iris, que son todas efectivas. Cualquier vacuna que te toque es la mejor vacuna. Hay limitaciones nada más en el tema de la edad. Algunas, bueno, también en el tema de la temperatura, pero eso ya es más para ellos, no para nosotros. Pero en la administración lo que difiere un poco es la edad, ¿no? Porque hay algunas que todavía no están aprobadas para los adultos mayores. Exactamente. Como es el caso de la Sinopharm, que todavía no se aplica sobre mayores de 60 años. Bueno, enseguida vamos a hablar, ¿no? Sí, tal cual. Por una de las responsables. Porque queremos saber cuándo van a vacunar a las personas mayores de 60 años. Todavía no hay novedades al respecto. Podríamos tenerlos en los próximos días. A ver, la campaña arrancó con los mayores de 70 años. Lo que pasa es que, claro, aquellos que tienen más de 60 todavía están esperando. Por ahora son los que tienen más de 70, los que forman parte de la salud, los que son profesionales independientes también, los docentes y nada más. Por ahora. Pero este grupo mayor a 60, que en muchos casos tienen comorbilidades, también se preguntan, ¿y nosotros cuándo? Claro. Veremos qué es lo que pasa con estas 17.400 dosis que llegaron ayer a la provincia. En un momento muy oportuno, porque el gobernador de la provincia había dicho que en los próximos días las vacunas se terminaban. Con lo cual llega este remanente que le sirve y mucho a Mendoza. Hablamos de 17.400, que es el 4,36% de un total de 399.000 que ayer se trasladaron a distintas partes de la Argentina. Amén de que se están esperando 3 millones de dosis de la Sinopharm. Se habían anunciado para esta semana. Exactamente. Probablemente esta semana ya están en nuestro país y esperemos que próximamente también en nuestra provincia. Bueno, eso es fundamental, ¿no? Que llegue tanta cantidad de vacunas, 3 millones, ya es un número muy importante y que se aplique rápidamente. Lo que sí estamos es lejos de aquel número que brindó el gobierno de la nación al principio, en donde se suponía que iban a vacunar a 12 millones de personas. Entre enero y marzo. Enero, febrero y marzo. Y estamos lejos de ese...